Agradecimiento Agradecido estoy Señor Tu amor me rescató Del pecado libre soy Pues me has dado salvación Hoy te quiero agradar Y hacer tu voluntad Sin pensar en qué dirán Pues yo te quiero agradar Oh, 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 oh Alabó al Santo de Israel Oh, 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 oh Le cantó a Jesús mi Rey Oh, 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 oh Reunimos nuestra adoración Al que en la cruz venció Oh, 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 oh Agradecido estoy Señor Tu amor me rescató Del pecado libre soy Pues me has dado salvación Hoy te quiero agradar Y hacer tu voluntad Sin pensar en qué dirán Pues yo te quiero agradar Al agua al Santo de Israel Oh, 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 oh Le cantó a Jesús mi Rey Oh, 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 oh Prendimos nuestra adoración Al que en la cruz venció Oh, 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 oh Prendimos nuestra adoración Al que en la cruz venció Oh, 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 oh Prendimos nuestra adoración Al que en la cruz venció Oh, 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 oh Oh, 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 oh Al agua al Santo de Israel Oh, 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 oh Le cantó a Jesús mi Rey Oh, 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 oh Prendimos nuestra adoración Al que en la cruz venció Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!